En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la Iglesia nos propone tres hermosas lecturas para meditar. En la primera lectura del libro del Éxodo, vemos como haciendo milagros el Señor a través de Moisés y de Aarón, vemos como se endurece el corazón del faraón y no deja salir al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces se endurece nuestro corazón viendo las maravillas y los milagros que Dios hace cada día? Hay gente que no cree en Dios viendo las cosas y las maravillas que Dios ha hecho. Un amanecer, un atardecer, la sonrisa de un niño o de una persona mayor, el saludo de tu vecino, la compasión de tu compañero, la visita de un enfermo. Vemos tantas y tantas maravillas que Dios ha hecho y que muchas veces nuestro corazón está endurecido como el del faraón porque no queremos ver lo que Dios ha hecho. Y vemos como en la primera lectura el faraón se mantiene con un corazón duro porque no quiere entender que Dios es el Dios de todo. Con Dios todo, sin Dios nada. Y vemos como Moisés y Aarón recuerdan este momento y por eso celebren, celebren para siempre este día memorable en el que el faraón endureció su corazón y no dejó salir al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces nosotros hemos endurecido nuestro corazón? A no tener compasión, a no tener amor, a no tener paciencia, inclusive con las personas mayores, con nuestros padres, con nuestros padres, con nuestros tíos, quizás con un vecino, con esas personas mayores que constantemente repiten y repiten y repiten las cosas y nosotros nos molestamos porque le decimos es que ya eso me lo has dicho mil veces porque se endurece nuestro corazón, porque no somos compasivos, porque no somos misericordiosos. Aquello que nos dice el Salmo 116 nos dice algo muy importante. Creí en ti, por tanto dije, Señor, estoy muy afligido. Y lo que dice el salmista, ¿cómo pagaré el Señor todo el bien que me ha hecho? Y esto lo hablan los ministros del altar. Y dice, pagaré al Señor, levantaré la copa de salvación e invocaré su nombre por siempre.